A ver, ¿qué es una polea? Una polea es un círculo, que tú le metes una cuerda Piri pipi, pipi pipi Y le cuelga dos masas ¿Vale? Masa A y masa B ¿Qué fuerza actúa sobre cada cuerpo? Pues sobre la B actúa una fuerza que tira para abajo Que es el peso Y luego, si no se cae, es que está tirando la cuerda para arriba Por eso la cuerda hace una fuerza que es la tensión sobre el cuerpo Y sobre la A lo mismo El peso de A y la tensión La tensión es la misma porque es la misma cuerda ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta para donde se mueve Por ejemplo, si la masa A es de 3 kilos Y la masa B de 5 kilos Está claro para donde se va a mover La mueve para acá Entonces, una vez que sabe para donde se va a mover Tú dices a mover Todo lo que se mueve para acá Es positivo Puedo plantear una ecuación para cada cuerpo Para el A Y para el B Y para el B Usando la ley de Newton El peso tira para acá Así que es positiva Y la tensión la retiene Así que es negativa Y te queda Tensión menos el peso de A Que es la masa de A Por G Es igual A la masa de A Por la aceleración Y la masa de B Por G Menos la tensión Es la masa de B Por la aceleración Entonces Tensión menos Masa de A Es 3 Por 9,8 Tiene que ser igual a 3 por A Y masa de B Que es 5 Por 9,8 Menos la tensión Tiene que ser igual a 5 por A Entonces me queda T menos 29,4 Igual a 3A Y 49 Menos T Igual a 5A Fíjate que me queda Un sistema de dos ecuaciones Con dos incógnitas Por ejemplo Puedo despejar la T de aquí 3A Más 29,4 Y lo sustituyo aquí Me quedaría 49 Menos 3A Menos 29,4 Igual a 5A Menos 3A Pasa sumando Y queda 8A Igual a 49 Menos 29,4 19,6 Así que la aceleración es 19,6 Partido 8 2,45 M Partido Segundo cuadrado ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Sí Cuarto 열